El Guajiro Prepárame, tente, que hay que yo me voy pa' mi coluco Y dame esta camitida, mi timbito y mi macuto Por los senderos agreste de la campiña cubana Un Guajiro va cantando en una alegre mañana Un Guajiro va cantando en una alegre mañana La muerte me anda buscando Pa' llevarme al cementerio Y cuando me vea tan serio me dirá Que estoy jugando caramba Yo canté con fiera varón En los montes pirideos Yo con la muerte peleo Sin dar un paso pa' atrás, óyelo Yo no le temo a la muerte Ni así la encuentre en el valle Sin el permiso de Dios Mira, la muerte no mata a nadie, caramba Yo temo más a la gente Que va por la vida hablando Sembrando envidia en la mente Que la ilusión va matando, caramba Dale valor, muchachos Quémalo Ahí La, 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 la La, la, la La, la, la La, la, la ¡Gracias!